¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy Sandra Usqueta! Hoy os traigo el Fifteen Photostar, o lo que es lo mismo, el 15 Photostar, que consiste en enseñaros unas cuantas fotos de mi vida para que me conozcáis un poquito mejor. ¿Queréis cotillear un rato? Pues adelante, vamos a ver mi primera foto. Es mi foto favorita. En esta foto salió mi novio y su perrita Noah. Y es que me encanta, siempre que la veo me río un montón, porque es que es tan mona, está ahí sentadita, mirad, lo voy a enseñar mejor. Está sentadita y chupándole la oreja, a mí me encanta esta foto, me hace reír mucho. Esta es la segunda foto. Es la foto que más odio. Odio ese sombrero, odio mi cara, odio en el momento que me la hicieron. Me hicieron esa foto obligada y ya no solo la foto obligada, sino que me obligaron a ponerme ese sombrero. Así que la odio. Esta es la foto 3. Es la foto que me da tristeza. ¿Por qué me da tristeza? Porque es el momento en el que acabé mis prácticas en una escuela infantil y me hicieron una fiesta sorpresa y era un momento agridulce. Me hizo mucha ilusión la sorpresa, que todos los nenes me hicieron un detallito, que es lo que veis detrás de mí, es una pancarta dibujada por ellos. Pero claro, tristeza porque era el último día que iba a estar con ellos. Entonces, pues, como veis salgo llorando y es que siempre que la veo me da mucha tristeza. Esta es la foto que me hace feliz. ¿Por qué me hace feliz esta foto? Porque es el primer día que tanto mi hermano Iván como yo conocimos a mi hermano José. Veníamos de estar un montón de tiempo en el pueblo y llegamos... Y claro, cuando nos fuimos mi madre estaba embarazada y al volver ya teníamos a nuestro hermanito en casa y sobre todo si os fijáis en la cara de Iván, eso es alegría plena. La siguiente foto es mi foto de Whatsapp. Como veis, es una foto que encontré en Instagram de la chica que veis en el titulito. Y me gustó mucho porque me recuerda a la perrita de mi novio. Aunque sé que es un bambi, o sea, un cervatillo, pero me recuerda mucho y además me queda súper bien en el Whatsapp porque como ahora la imagen se ve como si fuera un circulito, me encanta. Me encanta esa foto. Esa es mi foto de Whatsapp que llevo ya un... Llevaré unos cuantos meses y creo que la voy a seguir llevando mucho más. Este es mi selfie favorito. Es una foto que me hice, pues no sé, en mi habitación eso está claro. ¿Y qué día? No lo sé. Una foto de estas que te haces ahí tipo book en tu casa tú sola y me encanta. Esta foto me la he puesto en muchos avatares. Esta es mi foto favorita con amigos. Es una foto que nos hicimos en Finisterre, o sea, en Galicia. Y me encanta. Creo que es... Pues eso, es mi foto favorita con amigos porque salen mis amigos de toda la vida, mi novio y yo en un sitio genial que me encantaron esas vacaciones. Es mi foto favorita. Esta es mi foto con outfit. Salgo disfrazada de pera. Es un disfraz que me hice cuando estaba estudiando educación infantil para una obra de teatro. Y es que yo no soy una chica de estas que le guste ahí vestirse a la moda y todo eso. Así que yo me quedo con esta foto. Esta es una foto de pequeño, en mi caso de pequeña. Ahí creo que tendría, pues, un añito o así. Y es que yo no sé qué se les pasaba a mis padres por la cabeza vistiéndome de esta forma, pero es que parezco una cosita diminuta, enanita, paticorta, una viejilla andante por ahí. Me encanta esta foto, pero por favor, ¿por qué me vestíais así? Y estas son mis fotos de pequeña favorita. En esta salgo con mi hermano Iván. Yo era una bebé, tendría, no sé, un mes, dos meses, no lo sé, era una bolita. Y es que no sé por qué, yo estoy haciendo esa cara con los puños y Iván haciendo ahí el munguitrongui. Me encanta esa foto, me ríe un montón cuando la ve. Y luego está esta. Esta foto, pues, se daría a mi madre conmigo en un fotomatón de estos que hay por la calle y me encanta. Y esta es la foto de mi último viaje. ¿Os suena ese acueducto? Es el acueducto de Segovia y fui, pues, creo que en el 2000, al fin... Sí, en el 2015, a finales del 2015 y ya no he vuelto a viajar más. Espero poder tener más tiempo para viajar porque me encanta. El próximo viaje es a Asturias. Y esta, supuestamente, es la foto que iría para mi funeral. Más que para mi funeral, es cuando, ojalá y espero, que me muera. O sea, cuando sea una viejecita, pero yo no quiero que en mi funeral pongan ninguna foto mía. Y esta es la foto que me gustaba y ahora no. Por favor, por favor, socorro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese frentón tan grande? Que sé que tengo la frente grande, pero es que ahí sale maximizado. Es que pueden ponerme una película y se va a ver en mi frente. Y encima se la ponía mi madre en el WhatsApp, mis tías, yo también, pero ahora no la puedo ni ver. No me gusta. ¡Fuera! Y ahora os traigo la foto, la última foto que puse en Instagram. Es esta. Esta foto es en la que os muestro un montón de fotitos para explicaros que dentro de poco iba a subir este vídeo al canal. Y con esta acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo y me hayáis podido conocer un poquito mejor. Si queréis que haga más vídeos de este tipo, no dudéis en comentarlo por aquí abajo y poner dedito arriba. Oye, Pepa, ¿por qué estás enfadada? Bueno, como Pepa está enfadada conmigo, pues os voy a enseñar una foto de ella. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!